Hola a todos, soy Nori Ok, ok, voy a bajarle un poquito de bromeo a esto Porque esto lo he preparado con mucho cariño y espero que les guste de verdad Ok, y uno, y dos, y un, dos, tres Yo solo quiero que estéis contentos Gracias por darme este momento Corta de tu vida, linda compañía Espero que te quedes más Aunque tu vida sea complicada Vamos a afrontarla con más ganas Quiero estar dentro de tu corazón Ok, eso quería mostrarles ¿Les gustó chicos?